Entrego Gaudiano Rehabilitación de los Juegos Infantiles de Plaza de Armas Villahermosa, Tabasco, a 14 de julio de 2017 Con más y mejores espacios públicos para el desarrollo integral, impulsando la integración familiar y social de acuerdo al eje rector 2, desarrollo socialmente incluyente, del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 El alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, inauguró este viernes por la tarde la primera etapa de la rehabilitación de la Plaza de Armas, que incluía a los Juegos Infantiles En esta zona, donde se ubican las sedes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Tabasco El Edil de Centro reiteró su objetivo permanente de rescatar y mantener los espacios públicos del municipio para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes Tal como ha ocurrido en un año con el rescate de más de 100 parques y áreas verdes Acompañado de José Luis Cruz Espinosa, delegado municipal de Centro Zona 1, así como de la regidora Casilda Ruiz Agustín, primer síndico de Hacienda Gaudiano Rovirosa resultó que es importante la recuperación de espacios públicos, modernizarlos y rehabilitarlos como hoy con la Plaza de Armas, en una primera etapa Al día de hoy llevamos más de 100 parques rehabilitados en el municipio Empezamos con los Juegos Infantiles del Parque Tomás Garrido, el de Atasta, La Paz, Juárez y muchos más para la recreación infantil que es fundamental Ahora que prácticamente ya están de vacaciones para que puedan gozar de un ese espacio digno, añadió, frente a padres de familia y niños que disfrutaban de los nuevos juegos Así también, se rehabilitaron de manera integral los juegos infantiles, con reparación de herrería y fibra de vidrio, elaboración de columpios nuevos, reposición de rampas de madera y aplicación de recubrimiento de barniz mate para intemperies Así como la aplicación de pintura en general, con una inversión de 232 mil pesos La segunda etapa de rehabilitación de Plaza de Armas incluye rescatar toda la Plaza de Armas con nueva iluminación Mantenimiento del mármol, incluye el corredor y mirador de las aguilas, así como arreglar las fuentes con el sonido ambiental Mantenimiento del mármol, incluye el corredor de la Plaza de Armas